Para que sepas lo mucho, este cielo es el calor, y yo me lloró, por el día que estoy llorando. Pobre, pobre, me despreciaste, para ti no valgo nada. Eres lucro, más el oro, que el amor que yo te daba, pero el recuerdo que llevaba, este no lo borra nada. Música Adiós En el arcocho, compadre, surda. Ya con esta en el vestido de tu mar. Debo estar cerca abierta. Para que el mundo y tú sepas Que te amara hasta que muera No te preocupes por mí No Necesito respuestas Ahora conmigo te voy a cantar Para que el mundo y tú sepas Para que el mundo y tú sepas Como yo me llamo por ahí Allá con la comida de los hombres Cabilditos, cabilditos Cabilditos, donde te haya Con quien te lo hagas paseando Me siento que no me engañan Por eso te ando buscando Vengo de tierras secas Jamás Con mi preguntando Me dieron razón que andaba en la tierra de Michoacán Que de la piedra de acá Con rombos y caballos Por la nueva Italia Caminos de Michoacán Y tú sepas que va a pasar Y tú sepas de dónde está ¿Por qué me la están negando? Dile que al desagüe y voy La ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando Por esa tierra tan bella De cita, carajo, etalo Que a paz se engañan, morirá Que a una estrella acariciar Por esa carita morena Ahora para yo iré a buscarte Cantando de que ver nadie Paso a la vida escalante También a Dios de Rosales Y a ver si logro encontrarte Para Revear mi madre A mi no te he dicho atrás Y puedes querer pasarlo Si saben en dónde está ¿Por qué me la estás mirando? Díganle que amo el caballo Y voy Y si te vas chiquitito Te voy a pegar por un chingazo La ciudad de Hidalgo ¿Por qué me la estás mirando? 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 Y ya sabes